Con éxito concluyó el 14º Festival Mundial de Salsa Cali 2019. Estos fueron algunos de los ganadores de las cuatro categorías premiadas. Llevamos 24 años intentándolo y hoy lo logramos. Él trabaja, estudia para hacer esto, estoy muy orgullosa de él. Pasó uno por muchas circunstancias, llantos, enojos, rabias, de todo un poco para venir a reflejarlo aquí. Y ahorita esta alegría es inmensamente que no puedo explicar. Estamos felices de haber trabajado todo un año con mucho esfuerzo. ¡Y viva Senkol, viva la salsa en Cali! ¡Viva Senkol! De esta manera la administración Armitage le cumplió a los caleños y al mundo. Es algo que nos identifica a nosotros como caleños y me siento muy contenta de venir y disfrutar y ver a los bailarines. Me encanta todo y los bailarines acá en Cali son los mejores. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Cali. Cali.